Hola gente de YouTube, estamos aquí los fanboys para hacer un nuevo vídeo donde hoy vamos a hablar del posible regreso de los Hardisk Boys. No vamos a dar los resultados a Raon porque han sido una porquería y no creo que merezca la pena de dar los resultados y creo que este vídeo puede interesar más. Esta vez vengo con mi amigo y queridísimo compañero Alain, por favor. Muy buenas gente de YouTube, estamos en otro nuevo vídeo, esta vez en un vídeo que mandé una indirecta en el anterior, en el vídeo pasado del sábado o domingo, no me acuerdo, ahora mismo. Y bueno, pues esta es la indirecta, un rumor fuerte sobre una posible vuelta de los Hardisk Boys, nada más y nada menos. Así que bueno, Dani, comencemos. Pues bueno, como hemos leído esta última semana no hemos tenido muchas más noticias, pero hace poco leímos que WWE estaría interesado en volverlos a traer a la compañía para la división por pareja. Cosa que para mí sería bastante buena, ya han traído al King 3D, a los W Boys y ahora los Hardisk Boys estaría bastante bien. Estaría también bastante bien si fuera para elevar a las parejas que hay jóvenes como The New Day. Bueno, que New Day para mí es joven porque está empezando, tiene a Xavier Booth, a Biggie Lexton, que están empezando a sin aprender. Ya sé que Biggie Lexton lleva bastante tiempo en el roster, pero realmente hasta New Day no se ha notado. También tenemos a Kara y el chiquitito este, ¿cómo se llama? Caristo. Caristo, disculpen por no acordarme. Tenemos ahí grandes parejas para poder elevar, también a la familia Wyatt. Yo creo que sería bastante bueno, ¿no? Para elevar esa división y para elevar a gente así. ¿Alain? Pues sí, yo creo que se llama la hostia, aparte de la idea de volver a vivir esos combates que no podemos vivir porque quizás no seguíamos todavía el wrestling, eran épocas complicadas, quizás. Pues sería una pasada, aparte que ellos también muchas veces nos han dejado a huevo que volverían. Por ejemplo, Jeff Hardy muchas veces ha dicho que le gustaría retirarse en WWE porque piensa que ahí dejó parte de sí mismo y parte de su carrera. Y yo creo que en el fondo tiene razón y que lo más probable es que este hombre se acabe retirándose en WWE. Ya que en TNA, bueno, yo diría que está en sus últimos años, quizás nada, yo diría que nada sería. Ahora su hermano se ha hecho campeón, ya sabéis, en Bonfuglory que por cierto fue muy malo. Que TNA está haciendo unos shows y previews muy malos, por cierto. Pero bueno, quién sabe, he visto a campeones en TNA que han durado nada y se han pirado. Bueno, pues, Warry Dudley no fue el ejemplo, pero bueno. El mismo Bulli-Rey, que fue a un show, bueno, no fue campeón, pero fue a un show de TNA. Y a los dos meses y pico, ahí está, en WWE. Sé que estuvo en Royal Rumble, pero para mí eso no es algo serio. Porque sabíamos que el Royal Rumble no lo iba a ganar, pero finalmente está en WWE y tiene opción a ganar el título. Exactamente, estuvo en un show que fue cosa de una noche y ya, pues aquí le veis en WWE. En cuanto a lo de Matt, yo creo que si tienen lo de Hardy hecho, creo que lo de Matt será bastante fácil. Así que bueno, tendríamos a los Hardys de nuevo en WWE. No sé, redondeando las fechas, no me voy a jugar nada. El año que viene podría ser SummerSlam, incluso estas fechas del año de 2016. Quién sabe, no vamos a decir fechas porque no tenemos ni puta idea, básicamente. Pero creo que sería muy épico. Porque tener a estos más, los Dudley Boys, lo único que faltaría sería pedirle a Edge que regrese. Que ya, bueno, eso ya sabéis que es imposible. Pero ya por soñar, ¿no? Pero la verdad es que sería una notición volver a tener a estos dos pedazos de luchadores y mejor táctea. Bueno, también hay un rumor que ha sonado ahora hace poco. Que puede ser que Carlitos vuelva también. Y Carlitos con Primo tampoco hizo un mal grupo. O sea, estaría también bastante bien verlos enfrentándose a esta gente. A los hermanos Hardy contra los Dudley Boys y New Day, por ejemplo. Estaría un combate bastante curioso y bastante bueno. Sí, cierto. La idea de Carlitos era que volviese y que desenmascare a los matadores. Y que por fin haga algo con él. Para hacer algo como un estable, como está en Cine Aragón. New Day, algo parecido. La verdad que sí sería una tremenda idea. Muy bien. ¿Tú crees que estas fechas son las fechas de incorporación a las empresas y a los sitios de wrestling? ¿Crees que vamos a hablar un poco de las posibles incorporaciones, aparte de la de los Harding? Se ha hablado mucho, esto siempre se habla. ¿Crees que AJ Styles realmente algún día podrá ir a WWE o son todos rumores? Es que lo de AJ Styles está muy jodido. Porque a este hombre le gusta ser agente libre. Hacer lo que le da la gana. Estar en show. Sobre todo ahora le apasiona mucho la lucha en Japón. Ya conocéis a este hombre, prácticamente su vida ha sido el wrestling en Japón. Como habéis visto, también ha estado en otras empresas. Claramente ha estado en TNA. De los hombres más destacados en RAW y tal. Pero no sé, a WWE... Hombre, nada es imposible. Pero me sorprendería mucho verle. Y creo que daría un cambio tremendo, la verdad. Hombre, ya hemos visto Samoa John. Samoa John, ¿quién creía que iba a ir a WWE? Yo creo que nadie, ¿no? Sí, por eso he dicho nada es imposible. Después de ver a Samoa Joe, ya me espero a cualquiera. Incluso volver CM Punk. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Posiblemente, lo que tú has dicho. Vamos a seguir tocando un poco el tema de los Hardis. ¿Cómo empezarías tú la rivalidad? O sea, ¿cómo harías tú para que los Hardis volvieran? O sea, ¿cómo lo harías el regreso? ¿Cómo harías? El regreso, pensándolo, yo lo haría en la noche donde los Dudley Boys conseguirán los títulos en pareja. Y quizás en la revancha, en el primer siguiente, en fin, terminan el combate y retienen los Dudley. Y The New Day, pues, como son Heids y eso, pues, no les gusta la derrota y van a atacar con todo a los Dudley Boys y tal. Y de repente, pues, suena la música de los Hardis, estos vuelven, revolucionan la arena. Y van a ayudar a los Dudley Boys, sacan a The New Day Ring y tal. Y en el momento se caran con ellos y, bueno, la gente ya estaría, pues, es como ya me te imaginas, ese segmento. Volviéndose loca y cogería los títulos y tal. Y de ahí empiezan a ir una tremenda rivalidad con ellos. Donde estaría metida también The New Day. No quiero quitarles porque creo que sería algo base para la rivalidad entre estos dos. Bueno, entre estos dos equipos, juntando este tres. Y lo montaría en clave también teniendo a The New Day en medio. Porque yo creo que pintaría mucho y harían una historia tremenda. Y el combate, hablando del combate, sería brutal. Yo me imagino un TLC entre estos tres y se me salen los ojos. No sé si a ti, no sé si a ti uno te lo imaginas. Pues la verdad es que sí. Yo imaginándolo... Y así... Lo que deberían hacer es... Si quieren hacer esto es que los Hardis vuelvan ya. O sea, en su Bayboard Series sería lo ideal para que en TLC, su propio nombre, su pay-per-view, hagan eso. Porque es algo brutal. O sea, que lo hagan en ese pay-per-view sería fantástico. Ahora hablando un poquito de las parejas. Yo creo que desde... Sinceramente, desde Jerry Show, creo que no hemos visto rivalidades buenas por el título en parejas. Eso también podría ayudar a la división. Porque realmente no hay buenas rivalidades. ¿Qué opinas tú? La verdad es que sí. Quitándonos de coñas, no ha habido gran cosa en las parejas desde Jerry Show. Porque vamos a replantearnos. Desde que perdieron los títulos, vamos a decir, con DGNX en TLC 2009. Que después de esto vinieron una simple copia de Miss con Big Show. Ya visteis que no llegaron a nada. Un campeonato y lo perdieron al de nada con la dinastía Hard. Bueno, no llegaron a nada, no, tampoco. Tuvieron un buen reinado, pero no era igual que el Jerry Show, sinceramente. Sí, trataron de, más que nada, hacer algo parecido. Pero no le salió exactamente igual, claramente. Después de esto, pues, ¿qué queréis que te diga? En medio de 2010, intercambiando los títulos, se ganaron, como he dicho, la dinastía Hard. Con, ya sabéis, Station Kid y David Hard. Y bueno, me voy a pasar directamente a este año. Hemos tenido a The New Day. Bueno, primero Cesaro y Station Kid. Que, bueno, yo creo que lo más que rivalidad, combatazos. Eso sí. Bueno, y el año pasado también con los suscriptores. Y tal, pues, bueno, no estamos hablando de combates, más de rivalidades y tal. Pero, en cuanto a rivalidades, no hemos tenido nada. Hay que decirlo bien claro y alto. Yo creo que también falta un poco de micro en esa división. Un poco de parla, porque hay poca parla. Y una división realmente necesita que haya sus promos, haya sus cosas para que el público se meta en eso y el feudo, la rivalidad esté bien. La rivalidad le guste a la gente. Y yo creo que eso es lo que más le está faltando a esta división. Pues sí, la verdad, porque últimamente eso vemos combate y fuera, sin historia ni nada. Bueno, digamos que muchas veces nos conformamos y es un buen combate, pero... No sé, esos años de historias y tal, como por ejemplo, Jerry Show, que es la más reciente, vamos a decirlo, pues, se echan de menos un poco. Y yo creo que con la incorporación de los Hardys y todo esto de New Day, bueno, ya veis lo que he provocado de New Day últimamente. Es un pedazo de equipo, eso es que al principio decíamos que va a ser una mierda, vamos a pensarlo y sí. Eso había que verlos y dijimos, va, pues, otra mierda que van a hacer con WWE con estos luchados. Pues ya habéis visto que no y cosa que mucho nos alegramos. Así que yo creo que es posible, es posible. Si ellos quieren, es posible. Hombre, yo creo que WWE tiene que ir pensando sinceramente en un Jericho para esa división. En un personaje que de verdad tenga la capacidad para hacer una promo y que el público o bien lo odie o bien lo quiera y después vea el feudo y vea la rivalidad y diga que está muy interesante y le guste y se meta y se metan en el combate. Eso es lo que falta, para que la división esté bien, porque también faltan muchas parejas, porque solamente estamos viendo luchar a New Day contra los W-Boy y eso va a llegar el momento en que aburra. De hecho, hay alguna gente que ya está empezando a criticar y que no les está gustando. Tenemos las parejas, pero hay que decirlo, las otras parejas no generan nada. Pudieron hacer en su día con lucha a dragones, pero no quisieron. En su día también con The Ascension. Bueno, The Ascension yo creo que si lo hubiesen conseguido estarían también dentro de la rival con los Landais. Y la verdad, pensándolo bien, me gustaría mogollón, pero en fin, ya viste lo que hicieron con estos dos hombres. En fin, otras parejas. Cesaro y Kide, hasta que este segundo no vuelva, no va a haber nada. No sé, se me van las ideas, Dani, ¿qué crees que te diga? También pueden sacar parejas como hacían antes, así de la nada, tipo Damien Sandoz, Cody Rose. Cosas así, también pueden salir bien. WWE tiene que plantearse cosas, ¿por qué? Porque la división en pareja también para mí es importante. Ya hemos hablado de la división del título intercontinental y el título de los Estados Unidos. Y es importante ya de por sí, o sea, el de por pareja también es muy importante. O sea, para mí todos los títulos son importantes. Pero le tienes que dar esa importancia. Si tú no le das esa importancia, el público se te va a ir viniendo abajo y entonces lo que va a pasar es que esa división ya no va a valer para nada. Ya, así que no sé qué le vamos a hacer. Esperemos que los rumores sean ciertos. Esperemos volver a tener a esta famosísima pareja en WWE y quién sabe, quizás ese famoso TLC match se llegue a celebrar o no. Pero bueno, lo primordial es que se... que acaben incorporándose de nuevo. Así que bueno, yo creo que hasta aquí hemos dicho todo lo que pensamos sobre la división por parejas y los hardys y tal. Y bueno, sabéis que este es el mes, como ha dicho mi compañero, donde se hacen las incorporaciones. Ya hemos visto años que se han incorporado Superestellas que pensamos que no. Como en su año Cris Yerico, en 2011, en 2013 Batista, sobre estas fechas se confirmó. Y bueno, quién sabe, en 2016 tendremos sorpresa. Habrá que esperarse, Dani. Habrá que esperarse, tendríamos que esperar hasta principios del 2016. Pues bueno, todos se verán en Royal Rumble, que normalmente ahí se suele aparecer lo que viene. Así que bueno, creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que os comentéis qué os ha parecido. Si os ha gustado, darle me gusta. Si no, no me gusta, no pasa nada. Y aquí me despido yo, Aner R. Cabo, os dejo con mi compañero. Adiós. Sobre todo comentar, dar vuestra opinión porque también queremos oírla. Y den like, suscríbanse, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.